¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú tienes un canal de YouTube Vete a tu pestaña de comunidad Copia el link de este video Y compártelo en tu pestaña de comunidad Eso hace que el video se vaya para arriba Así que si tú tienes canal de YouTube Copia el link de este video Ponlo en tu pestaña de comunidad Compártelo y ¡pum! Me haces un parote Ahora sí El tema número uno que les quiero tocar compas Chequen este nada más Es impresionante Vean nada más el dato Ahora sí que pues el gobierno de México El SAT El SAT MX Ustedes saben que es ¿Qué es el SAT? Pues aquí dice Son una institución moderna Transparente y ágil Que facilita el cumplimiento Y ejerce facultades En contra de los incumplidos En pocas palabras Estos perros te cobran Pues los impuestos ¿No? Y chequen lo que sacaron aquí Vean, vean, vean Dice En los primeros cinco meses de este año Se recaudó 88% más De los grandes contribuyentes Que en el mismo periodo del 2018 O sea, humanos infelices Que en apenas seis meses Ya se recuperó el 88% más De lo que se recaudó en todo el 2018 Miren, aquí está Lo logramos 88% más Recaudación efectivamente Pagada por los grandes contribuyentes Recaudamos en el 2019 Apenas van seis meses Este, 13 mil millones de pesos ¿Cuándo en el 2018 Solo habían este Este, agarrado 7 mil 200 mil millones de pesos Digo, millones de pesos Este, interesante, ¿no? Interesante ¿Qué quiere decir esto, humanos infelices? Pues que básicamente Básicamente Los malditos empresarios Ya, pues ya Ya no está el PRI Ya no está el PAN Ya nadie les perdona impuestos Ahora sí Los perros Miren A pagar culeros ¡Órale! Es muy interesante el dato Que en este 2019 88% más Y aún no se acaba el año Fíjense Qué bonito Qué bonito Este, 2018 Nada más siete mil Casi lo doble Para que vean que nada más Necesitamos Un gobierno Que dijera A ver perros Nada de compadrascos No te voy a perdonar Nada de impuestos Compa Paga esos impuestos Y miren Están cayendo Pero si como fichas Se dominó Los infelices A pagar Sus impuestos Perros A huevo ¿De dónde creen Que AMBLO va a sacar Para pagar todas las becas Y todas las pensiones Dobladas Que se las doblaron A los viejitos Qué bonito De hecho a mi papá Se la doblaron A mi papá Le doblaron la pensión Fíjense Y a ustedes también Yo sé que hay muchos Por ahí anti AMBLO Que dicen AMBLO basura AMBLO es corrupción AMBLO es ratero Que son bien Bien en contra de AMBLO Pero lo que Pero lo que no dicen Es que sus propios papás Sus abuelitos Están viviendo mejor Gracias al cabeza de algodón Pero el internet Vienen tirando mierda En serio Hermanos infelices A los que vean El internet En redes sociales Tirándole mierda Al gobierno Háganle esta pregunta Estoy seguro Que tu papá O esta afirmación Estoy seguro Que tu papá O tu abuelito Tiene la pensión Ya doblada Gracias al Gracias al Cottonhead E igual lo criticas ¿Verdad compa? Pues bueno Este Será bueno que A pesar de que AMBLO los ayudó Este Lo criticaran Digo así debe de ser Pero lo critican Con pendejadas Que son mentiras Que nada más Quieren 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 Golpear Que levantar Este arena No compas No así no se puede Pero miren Esto de festejarse Simplemente quería avisarles Que justamente este año Ya se recaudó 88% más De impuestos ¿Por qué? Porque los pinches Peces gordos Ya están pagando Sus impuestos Como debe ser Maldita sea Todo el dinero Todo el dinero Todo el dinero que se perdió En años pasados Desde que el gobierno Le perdonaba A sus amigos Los impuestos Ahora ya no perros Miren 88% más Recaudado En comparación Con el año 2018 Eso es todo Eso es todo Vamos por buen camino O no A ver Algún preista Hispanista Que ponga en los comentarios Porque son maromeros Expertos maromeros Van a sacar algo Como de que Pues sí Pero ese dinero Se va a ir a los niños O sea A ninguna Verga Les embona A ver Humanos infelices Ahora la siguiente Nota Que también está Bien pasada De lanza Compas Esta también Tienen que compartir Este video Maldita sea Este video está muy bueno Me la discutí Tienen que compartirlo Y suscribirse A este canal Chequen Humanos infelices Gobierno de Enrique Peña Nieto Pagó 25 millones De pesos A calificadoras Por opiniones Favorables Ya salió el perro puto Peine de oro Ya salió el peine de marfil Esto explica Por qué las pinches Calificadoras Calificaban De buena manera A Pemex Cuando Peña Nieto Solo tenía Pemex Funcionando al 25% Y las calificadoras Excelente Peña De 3 estrellas Pum pum Ve más Unas mamás Así Este Y ahora resulta Que pues Pues que Peña Nieto Les daba dinerito A ver Hay que leer la nota Y compas Este salvaje Todos estos pendejos Están cayendo Durante el sexenio De Enrique Peña Nieto Los secretarios de Hacienda Luis Videgaray José Antonio Meade Y José Antonio González Anaya Así como el titular De la Secretaría De Energía Pedro Joaquín Caldwell Y los directores De Pemex Otorgaron una fortuna A las calificadoras De crédito Otorgaron A Stanford Ramport Recibió Medio millón De dólares Moody's 450 mil dólares Fitch Ratings 350 mil dólares En total Se destinó Un millón Trescientos mil dólares Es decir Veinticinco millones De pesos Según la información Obtenida por el portal De transparencia De esta manera Las agencias Correspondieron A la generosidad De la administración Otorgando opiniones Favorables Sobre la reforma Energética Chequen Un ejemplo De esto Es la opinión Emitida el veinte de diciembre Del dos mil trece Por Standard Amplorating Service En donde Subió Las calificaciones En escala global De riesgo crediticio Y deuda a largo plazo En moneda extranjera De BBB A BBB Más Y en moneda local De AAAA De Petróleos Mexicanos Pemex También las calificadoras De las O sea El punto Es que Si Básicamente Este Aquí dice algo Sobre el PG Dice Al respecto El presidente Andrés Manuel López Obrador Respondió que las calificadoras Han hecho un mal trabajo Pues no han tomado en cuenta Diversos favores En su análisis Y que Antes Cuando no había inversión En exploración O perforación De pozos Calificaban muy bien A Pemex Esto dijo el Cottonhead No fueron objetivos No fueron profesionales Los técnicos De las calificadoras Y esto lo digo Porque se Se hicieron de la vista gorda Durante el tiempo Del desmantelamiento De Pemex De la caída De la producción De Pemex Del endeudamiento De Pemex ¿Dónde estaban? No vieron nada De eso De la De la gran corrupción En Pemex Y a los cinco meses Cinco meses De nuestro gobierno Se dan cuenta De lo De lo que está mal Pemex ¿Por qué el silencio Cómplice Tanto tiempo? Entonces Con todo respeto O sea Es hablar con claridad Y siempre con la verdad Nadie debe ofenderse Agregó también Que a partir De este sexenio Se está trabajando En la producción De veintidós Campos petroleros Que en un tiempo récord Se haya estabilizado La producción Y que en enero Se haya comenzado A producir más Esto es muy positivo Dijo AMLO No le vean En absoluto A las calificadoras Vaya Vaya Humanos Infelices Como ven Las calificadoras Recibieron dinero De peña Para que Dijeran que Ay Pero de hecho No es directo A las calificadoras ¿Eh? Porque muchos pensarían De que AMLO Le dio dinero A las calificadoras No A la empresa no Le dio dinero A los columnistas De las calificadoras Los que deciden Esto Las opiniones Ellos recibieron El dinero No la calificadora Tal cual No la empresa No, no, no Yo digo que compraron A los que hacen Los artículos ahí Y que Y que recomiendan Este Subirle la calificación A Pemex ¿Por qué? Porque ya se hayan dado Medio millón de dólares Abusados Compas Comparte este video Estuvo lleno de información Fue sensual Este Suscríbete A este canal Este Recuerden que En la noche Estoy haciéndolos en vivo Las transmisiones Completamente en vivo A partir de las 10 de la noche Hoy Tal vez haga un en vivo Humanos infelices Esto está muy bueno Pónganse las pilas Comparte este video Ya están más informados Peña Nieto Compra Las calificadoras Por eso calificaban Bien a Pemex Y al gobierno De AMLO Y también Como noticia buena Se está Ya los empresarios Están pagando Sus impuestos Ya hoy Este Se recaudó El 88% Más Que el año pasado Y apenas van 6 meses Están pagando Sus impuestos Los malditos Empresarios Infelices Eso fue todo Dujime a que la cash Comparte este video Suscríbete Dale like Muy importante Dale like Suscríbete Y comenta Los veo en el siguiente video Que subiré unas 2-3 horas A ver que tema Les tocamos Adiós perros Adiós